Bienvenido a un nuevo vídeo de GTA V y en el caso de hoy enseñaré dónde encontrar el turismo R. Vale, para encontrar el turismo R nos tendremos que ir a esta localización en el mapa. Quiere decir que esto aparece de forma aleatoria, o sea que no quiere decir que vayamos a la primera y aparezca, simplemente podemos dar una vuelta y dando una vuelta a lo mejor aparece. Aparecer va a aparecer 100% si probamos muchas veces. Y bueno, pues nos tendremos que ir justamente a esta localización en el mapa, justamente por aquí. Y aquí entramos dentro, fijaros, voy a enseñar dónde estoy. Estoy dentro, cerca del hospital, por si tenéis alguna duda. Voy a enseñar un poco las vistas por el lado para que se vea bastante claro. Pues entramos en este parking justamente de aquí y aquí encontramos lo que es el turismo R. Como he dicho, hay veces que aparece la primera, otras veces aparece la segunda, otras veces la tercera. Pero bueno, va a aparecer 100% si venimos varias veces, seguramente va a aparecer en algún momento. Y bueno, yo en este caso ya lo tengo, nos la podemos quedar totalmente. Estoy hablando de modo historia, obviamente modo online no se va a poder. Bueno, en el modo historia sí que se va a poder. Y nada, espero que os guste este vídeo. Voy a enseñar el coche porque la verdad es bastante elegante. Os voy a enseñar un momento aquí de fuera. Que se vea mejor con la luz del día. Bueno, la verdad que el coche es bastante bonito. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te guste y nos vemos en la próxima. Adiós.